Tenemos condiciones y estamos creciendo con nuestro mercado interno, con nuestras relaciones. Así que hay que seguir apostando a este país, pero seguir apostando con crecimiento, con producción. Nosotros, este no hay un mercado de capitales en La Rioja que nos puedan decir que van a venir a florecer las empresas en La Rioja. Ninguna. ¿Qué hacen los bancos acá? Y todos los bancos quieren tenerlo como rehenes a los empleados públicos para sacarle la cuotita. Y cobran un interés como si tuviesen algún riesgo. ¿Qué riesgo tienen? Si es directamente yo, con el Estado, tienen un código de descuento y le pasamos la plata. El único riesgo es cuando se muere un empleado. Es bajísimo. Y sin embargo, los créditos que se cobran al consumo, al consumo son altísimos. Entonces, todas estas cosas tenemos que corregir en nuestra economía. Y en ese marco, les decía que La Rioja no es atractiva para las inversiones. Pero tenemos que vivir, tenemos que producir. Podemos hacerlo. Y seguramente les vamos a demostrar, y nos estamos demostrando nosotros mismos, porque ya nos metieron en qué hacer, de que somos una provincia inviable, y que tenemos que vivir subsidiados, y que tenemos que vivir pobres. Entonces, hemos dedicado mucho esfuerzo, primero, a la educación. Esta provincia tiene los mejores sueldos en educación del país. Estamos cuarto, quinto, en nivel de sueldos, que es un esfuerzo enorme que hace La Rioja, porque no tenemos tanta plata para tener ese nivel de sueldo. Sin embargo, hemos privilegiado esa política porque creemos y sabemos fehacientemente que es la única manera de incluirle a la gente. La manera más sabia de incluir es con educación.